para toda esta gente bonita que se encuentra allí pues miren que estoy haciendo unas papitas fritas con esta papita le vamos a poner que le vamos a poner la salsa y le vamos a poner su queso ralladito bueno miren y las papitas quedaron así ahí ya tienen su ketchup, su mayonesa tienen su quesito ralladito